Sí, claro, la verdad es que la Atleti de ayer estuvo impresionante. Sin más, ahora juega... La Atleti juega como un grande y ahora juega con mucha confianza y la verdad que el partido de ayer fue... Messi diciendo. Desde el primer momento dominaron el partido, perdiendo, empate, ganando, y siguiendo jugando igual, pienso que para el que le gusta el fútbol, partidazas de ayer. Hay que correr mucho, ¿no? Porque el partido lo tienen todo, ¿no? Combinan, ponen largo... Sí, además tienen mucha confianza en todo lo que hacen y bueno, ha sido un partido complicado, muy complicado. Pero bueno, con todo esto que hacen bien y lo bien que están y juegan y tal, dan dos puntos nuestras, ¿no? Que estos los jugamos en nuestra casa, que ahí estamos haciendo... sobre todo ahí estamos haciendo las cosas bien y vamos a poner siendo complicado, ¿no? Un partido bonito, fuerte, que si ganamos nos ponemos por encima, has dicho que tiene todos los alicientes en uno, ¿no? Bueno, en el mejor osas una de casa, perdón. En el mejor osas una de casa se le puede ganar. Bueno, por supuesto que se le puede ganar. Eso que... Como te he dicho antes, ¿no? El Teletilla va a jugar tipo a un equipo grande, pero bueno, no cabe duda de que... que si haremos un buen partido, le podemos ganar. Solo faltaba que no. Claro, que ha caído el Barça, ¿no? Digo, ya dices que está jugando como un gran defender, y después de ganar el Barça se lo puede ganar cualquiera. Sí, sin duda. Se lo puede ganar y nosotros tenemos muchísimas ganas de ganarle y vamos a hacer todo lo posible por eso, ¿no? Por meternos ahí arriba, por pasarle cerca de la clasificación y demás. Aunque va a ser un partido complicado, sí, pero que nosotros sabemos que si hacemos las cosas bien tendremos muchas opciones de ganarle. ¿Qué tipo de partido le interesa a Osasuna? Osasuna le interesa en partido de ritmo, de jugar... de jugar el mayor tiempo posible en su campo y de apretarle desde el principio hasta el final y como te digo, ¿no? Darle mucho ritmo al partido y luego pues a ver qué se han acertado.